Ay, si pudiera entender ¿Por qué tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer? Sí, antes yo nunca fui Un juguete de nadie la tonta que soy para ti Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Ay, cómo duele querer Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho porque yo Te amo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Te amo Por eso suelo callar Sí, antes yo nunca fui Un juguete de nadie y el tonto que soy para ti Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento Te amo Y al sufri bocado con mi pensamiento Y al final me dejas solo Tus razones no son convincentes Más nada te reprocho Porque yo Yo te amo No lo puedo evitar Te amo, por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos, te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, pero eso me hace llorar Te amo, y no lo puedo evitar Te amo, y eso me hace llorar Te amo, y no lo puedo evitar